Es un cáliz No sé si vienes de aquí o si vienes de allá No sé si el camino que escogiste te lleva a la verdad Tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más Tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más Pudiendo ser el lado izquierdo, el azul, dame más fuerza Pongo libre y despierta Y hoy paso los días y noches enteras buscando Y las pesadillas apenas están comenzando Y el televisor hace años me está programando Y hoy paso los días y noches enteras buscándote Cada que pienso lo que pienso, el universo se respira y va al inverso Piensas que no percibo tu energía y con un verso me ofreces la solución Y desde que callo lo que pienso, antes de que decida lo que viene en el comienzo Me gustaría pintarlo como mancha sobre un lienzo ¿Quién tiene la solución? Y hoy paso los días y noches enteras buscando Y hoy paso los días y noches enteras buscando Y hoy paso los días enteras buscándote